Hola amigos, ¿qué tal? Hace unos días subí un vídeo a Instagram que era precisamente este. Es un vídeo muy sencillo de una mano moviendo un coche de juguete de radiocontrol y le añadí unos efectos creados con After Effects. Y mucha gente me pidió que hiciera el tutorial. Pues bueno, voy a explicar paso por paso cómo ustedes pueden crear este efecto de cómo añadir una especie de hologramas o lo que ustedes quieran. El efecto este al principio de estas líneas azules lo explicaré en otro tutorial si de verdad les interesa. Porque es realmente otra técnica. Pero voy a explicar cómo trackear paso por paso para tener este efecto. Lo vamos a hacer con este otro vídeo para hacerlo un poquito diferente. Pero les pasaré estos dos vídeos para que ustedes puedan probar, si les interesa, de hacer el efecto. Antes de nada, un poquito de publicidad. Que sepan que tengo un libro a la venta por si les interesa. Y me harían muy felices que se lo compraran. Porque, bueno, si les puede ser útil, pues me harían muy feliz. Nada más. Tengo un libro a la venta. Animación visual en vivo. Que es de lo que yo doy clases el día a día. Y después tengo un curso online de Cinema 4D para iniciarse en este programa y poder crear efectos en 3D para vuestros videomappings o vuestros vídeos normales. ¿Ok? Perdonad por la publicidad, ¿eh? Y bueno, nada más. Empezamos con el tutorial. Muy bien, amigos. Pues vamos a empezar. Lo voy a explicar así. Lo voy a intentar explicar lo más breve posible. Tengo estos dos vídeos que ya, si quieren, se los puedo dejar para que se lo puedan descargar en los comentarios del vídeo aquí en YouTube. Entonces, lo que voy a hacer es, por ejemplo, este vídeo. Hacer una nueva composición. Y ya lo tengo aquí. Entonces, tenemos el vídeo. Cuando quieran hacer este tipo de efectos, tienen que mirar siempre que hayan vídeos donde el programa pueda coger puntos de rastreo. Me explico. Lo que hay que hacer es, en esta capa, clicar botón derecho. Y donde pone track y estabilice, trackeo y estabilización, trackear cámara. Al trackear cámara, se abrirá esta ventanita de efecto que pone 3D Camera Tracker. Y entonces pondrá Initialisaling. Que está iniciando. Saldrá esto de analizando en background. Y rápidamente, antes que esto empiece, yo siempre recomiendo ir a la ventana de avanzado y poner análisis detallado. Activar análisis detallado tardará un poco más de tiempo, pero lo hará muchísimo mejor, evidentemente. A lo mejor no es necesario, dependiendo del vídeo, pero si es así, pues muchísimo mejor. Bien, lo que comentaba es que el vídeo tiene que tener facilidad para que el programa pueda seleccionar puntos de trackeo. Aquí, por ejemplo, hay un poco de reflejo del coche. Entonces, esto es un poco peligroso, pero en cambio, la zona, la mesa, es de madera. Entonces, la madera nos da estos pequeños detalles y cambios de color donde el programa podrá referirse a esos puntos de trackeo. Y, por supuesto, tiene que estar todo lo máximo enfocado posible. Si se fijan, esta rueda está enfocada, pero la parte de atrás ya no lo es tanto. Con lo cual, esto puede dar, a lo mejor, algún que otro problema. También es bueno no usar, por ejemplo, un trípode. Si hacemos una cámara fija en trípode, pues a lo mejor el programa no va a poder detectar. Hay que hacer movimientos alrededor de nuestra escena para que el programa sea consciente de los elementos 3D y de dónde está grabando la cámara. Porque el programa lo que va a hacer es intentar imitar nuestra cámara creando una cámara virtual. Bien, bueno, espero haberme explicado un poquito. Ahora está tardando, va por el 22%, el frame tardará 5 minutos. Voy a parar la captura y ahora cuando acabe, pues volveré. Le voy a dar al pausa y hasta ahora. Bien, pues ya han pasado casi 5 minutos. Está al 95%, le quedan unos 40 frames, unos 15 segundos. Bien, también depende mucho también la calidad del video. Este video está en Full HD, pero lo grabé originalmente a 4K. Entonces, si está a 4K, pues evidentemente va a tardar más. Pero la calidad es mucho mejor, evidentemente. Muy bien, cuando ha acabado el Camera Tracker, está a punto de acabar. Está al 99%. Piensa un poco el After Effects. Está pensando. Bien, hace un amago y ahora está resolviendo la cámara que aparece aquí en naranja. De momento, bueno, está resolviendo la cámara. Vamos a ver si la resuelve bien. Aquí muchas veces aparece error y entonces nos dará problemas. Pero en principio parece que va bien. Resolviendo cámara, está creando la cámara. Ahora, vamos a ver si ya me lo hace. Normalmente esto tardaba bastante. Ahora parece que vaya... Y esto es lo más difícil. Antes, hace muchos años, hace muchos años atrás, para trackear esto se tardaba muchísimo tiempo y se hacían con otros programas como podía ser, por ejemplo, el VUJU. O el Camera Tracker... No, Match Mover. Match Mover. Habría un programa que se llama Match Mover. Bien, entonces ahora esto ya lo ha acabado y nos aparecen puntitos de colores. Los puntitos de colores están porque se ha seleccionado el efecto 3D Camera Tracker. Si deseleccionamos el efecto, ya no aparecen estos puntitos. Entonces, seleccionamos el efecto. Entonces, nos aparecen los puntitos. Bien, los puntitos, estos puntos, son puntos de trackeo. Si se fijan, justamente están en los cambios de color. Por lo que antes mencionaba, de que hay que ir con mucho cuidado de cómo grabas la escena. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seleccionar, por ejemplo, unos cuantos puntos que yo sé que están en un plano, por ejemplo, aquí en la mesa. Y si se fijan, me crea una redonda que más o menos está en la mesa. Hay que tener en cuenta esto. Por ejemplo, no voy a elegir un punto del coche y otro punto de aquí de la mesa. No, no tiene lógica. Voy a buscar puntos que yo creo que están en un mismo plano. Yo sé que la mesa es recta, obviamente. Pues voy a seleccionar algunos puntos de la mesa. Cuantos más seleccione, mejor. Pero cuidado que a lo mejor hay puntos que nos pueden llegar a dar problemas. Entonces, cuando yo tengo seleccionados esos puntos, aquí encima, clico botón derecho. Y al principio me pondrá, create solid and camera. Ahí, create null, create text. Yo puedo crear directamente el sólido y así me crea la cámara. Porque si no, habría que crearla antes aquí con el programa, con el, uy, con el programa, con el, con el efecto que pongo aquí, create camera, me habrá creado la cámara. Entonces, ahora selecciono los puntos que yo quiera. Por ejemplo, estos. Y puedo ya crear, bueno, voy a elegir algunos más. Cuantos más separados, pues también me va a indicar. Y se va a hacer más acorde con el plano. No siempre sale, es mucha paciencia. Y voy a crear un sólido. Hay que tener siempre mucha paciencia con esto porque no siempre todo sale a la primera. Entonces, si yo hago un play, veré que el plano, el sólido, está más o menos, parece encajar con la mesa. Ok, pues ya tenemos hecho mucho trabajo ya. Simplemente ahora lo que hay que hacer es clicar en el sólido. Y lo que voy a hacer es, en este caso, no siempre corresponde todo aquí. Voy a moverlo. Y con la opción esta que tengo aquí arriba de rotación, voy a mover el eje así. Y voy a mover el eje. No moverlo así porque se puede hacer el loco. Lo que hay que moverlo es encima de las flechas hasta que aparece la letra del eje que yo quiero mover. Entonces, voy a rotarlo así. Y voy a rotar la X así. De hecho, voy a hacer control Z. Voy a hacer otra cosa. Voy a copiar este sólido. Y voy a rotar el sólido así. Que yo crea que está de forma perpendicular. Es decir, si yo avanzo el vídeo, este plano estará perpendicular al otro. Bien, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Para que se fijen lo que me ha creado el After Effects, aquí, en un view, voy a poner cuatro vistas, cuatro views. Y ahora, si se fijan, lo que me ha hecho es crear una cámara alrededor. Obviamente, estos planos no están rectos porque el programa va a su bola. Pero, si se fijan, la cámara me ha hecho unos puntos de movimiento. Y me intenta la cámara imitar el movimiento que yo he hecho con la cámara física de verdad. Vale, después de explicar esto, lo que voy a hacer es mover el sólido que he creado en vertical. Y me voy a guiar de aquí. Y lo voy a mover en el eje Y hacia arriba. Hasta que yo creo que se cruza un poco. No hace falta mucho más. De hecho, lo voy a bajar y lo voy a bajar de escala. Transformar aquí en escala. Lo voy a bajar un poco. Y subirlo hasta que creo que el límite de abajo toque la mesa. Que es el plano que me he creado al principio. Voy a poner ahora una vista. Ya les digo, esto es que tienen que probarlo. Tienen que hacer muchas pruebas, muchos ensayos. Entonces, ahora ya he creado los sólidos porque yo quiero poner aquí una especie de panel. Pues yo lo que voy a hacer aquí en este sólido es clicarlo aquí, clicar botón derecho y hacer una precomposición. Al hacer una precomposición, me saldrá esta ventana. Entonces nos salen dos opciones. Esta de aquí arriba, de mover todos los atributos a la nueva composición que yo creo. No, dejar todos los atributos aquí. O mover todos los atributos a la nueva composición. A mí lo que me interesa es dejar todos los atributos aquí. Le voy a dar a abrir y voy a poner de nombre panel frontal. Le voy a dar al ok. Y ahora lo que me hace es, este sólido ya deja de ser un sólido, si se fijan, ya es una composición. Y dentro de esta composición, pues obviamente está el sólido. ¿Qué es lo que puedo hacer con esto? Obviamente, ahora, ustedes pueden poner, por ejemplo, aquí un texto. Hola, esto es un tutorial de After Effects. Y ahora esto, yo le voy a cambiar el color porque esto es horrible. Nada, simplemente es una prueba. ¿De acuerdo? Y si se fijan, ahora, al hacer esto, yo me vengo aquí a la composición original. Y ahora, ya me lo ha colocado ahí. Y aquí directamente elimino, o dejo de ver, el traqueo verde. Entonces parecerá que hay un texto aquí. Y estará perfectamente traqueado. Obviamente, si yo quiero colocar aquí otra cosa, pues hago otra precomposición. Lo mismo. Panel del suelo delantero. O frontal, bueno, da igual. Delantero. El nombre me es indiferente. Entonces, aquí yo puedo colocar, por ejemplo, hacer un grid. Directamente aquí me vengo a un efecto. Que lo tengo por aquí. Que creo que se llama grid. Grid. Correcto. Generate grid. Yo hago clic aquí. Me hace un grid. Que además me lo hace transparente. Me vengo al principal coche. O sea, a la principal composición donde tengo el coche. Y ya me ha hecho aquí el grid. Obviamente, este grid queda por encima del coche. ¿Cómo lo podemos sustanar? Pues, lo podemos mover aquí. Podemos acabar de rotarlo. Por el eje Z. Para que quede aún más recto. Y por ejemplo. Pues ya estaría. Obviamente, aquí. No queda muy bien. Pero esto podríamos seleccionar el vídeo. Hacer una copia del vídeo. Ahora estoy haciendo una copia. Tarda un poco. Vale. Ya me la he hecho. Ponerla por encima. Y podría crear aquí una máscara. Obviamente, todo esto hace más trabajo. ¿Vean? ¿Sí? Para recortarlo. Pero esto ya es otra cosa de otro tutorial. O directamente lo vamos a hacer más fácil. Le voy a dar a escala. Y le voy a escalar más pequeño. Entonces. Tendría el panel aquí. Que quiero poner, por ejemplo. Bueno. Esto lo podríamos rotar. O directamente aquí. Botón derecho. Transformar. Flip horizontal. Ok. También podríamos. Poner algo aquí en el suelo. O en la parte. En la parte vertical. O sea. En la parte frontal. Pero esta vez en el lateral. Por ejemplo. Es clicando aquí en 3D Camera Tracker. Yo puedo seleccionar. Todos estos puntos. No me fío. No queda. El círculo este no queda del todo bien. Voy a seleccionar este. 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 A ver cómo queda. No. Estos dos. Me parece que no quedan muy bien. Estos tres sí. Estos puntos de aquí. Sí que creo que quedan bien. O sea. Tienen que quedar. Lo más. Parecido. Como si este círculo estuviera justamente. En la mesa. Entonces voy a clicar aquí. Botón derecho. Aparte del sólido. Ustedes pueden crear nulos. Y crear textos. Voy a crear otro sólido. Este sólido. Me lo hace así. Lo voy a rotar. En el eje Z. Para que quede. Tal que así. Y lo voy a mover. Aquí. Aquí. Y lo voy a rotar un poquito más. ¿Sí? Entonces ahora. Al darle play. No me gusta cómo ha quedado. Porque si se fijan. Aquí está. Muy cerca. De la. De las ruedas. Del coche. Y aquí. Hay otra distancia. Con lo cual. No me acaba de convencer. Este sólido. Es lo que les decía. Podría dar. Dar la sensación. De que está ahí. Y no habría problema. Pero si somos un poquito. Más. Delicados. Claro. Si se fijan. Este punto de traqueo. Me da la sensación. De que es por el reflejo. Del coche. Con lo cual. Da. Es posible. Que dé errores. Es mucho mejor. Coger. Puntos de traqueo. De aquí. Sí. Estos me fío más. Vamos a ver. Crear sólido. Vale. No me lo ha hecho. Muy bien. Bien. Pero. Al contrario del otro. Lo voy a intentar poner un poquito paralelo aquí. Vamos a ver cómo ha hecho. No. No. No me lo ha hecho otra vez bien. Voy a probarlo una tercera vez. Tengo aquí puntos de traqueo. Me voy a ir un poquito más al final. Del vídeo. Voy a seleccionar estos de aquí. Estos puntos de traqueo de aquí. Más. Este de aquí. Vale. Muy bien. Voy a probar esto. Crear sólido. Perfecto. Selecciono el sólido. Voy a rotarlo. Yo creo que ahora sí. Voy a escalarlo. Para hacerlo más pequeño. Y ahora voy a moverlo. En este eje. En el eje X. Entonces ahora. Este ya me gusta más. Si se fijan. Es como si estuviera más abajo. Pero bueno. No me importa. Porque mi intención es. Subirlo hacia arriba. Girarlo. De acuerdo. Lo voy a escalar un poquito más pequeño. De acuerdo. Y ahora lo que voy a hacer. Es. Tengo uno aquí. Y lo que voy a hacer es. Hacer una copia. Control C. Control V. Y esta la desplazo. Y voy a hacer otra copia. Control C. Control V. Y esta la desplazo. ¿Sí? Vean. Tengo los tres paneles aquí. Bien. Pues lo que voy a hacer es. Crear una precomposición para cada uno. Lateral 1. Y no voy a abrir la nueva composición. Otra precomposición que se llame. Lateral 2. Y otra precomposición que se llame. Lateral 3. Muy bien. Tengo aquí las tres precomposiciones. Y lo que voy a hacer ahora. Es añadir los hoods. Que se les llaman. A los gráficos. Así. Muy de radares. Y de efectos así. Muy. Muy de. Muy informáticos. Un hood. Por ejemplo. O sea. Si quieren buscar hoods. Si no les importa pagar. Por encontrarlos por internet. Hay una página que se llama. VideoHive.net. Que seguramente ya conozcan. Entonces aquí pueden comprar. Material de todo tipo. Para diseñar sus. 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 Sus productos. Por ejemplo. Entonces dentro de After Effects. A clicar en After Effects. Tienen aquí muchos templates. De After Effects. Entonces aquí. Buscan hood. Que son. Lo que se le llaman. Que se le llaman. Holographic Unit Display. Creo que se llama así. Entonces aquí tienen. Muchos hoods. Que pueden comprar. Hay algunos mejores. Hay algunos peores. Algunos más caros. Algunos más baratos. Pero bueno. Aquí es donde yo compré alguno. Incluso por internet. Seguramente hay páginas. Que se lo pueden descargar. De forma gratuita. Yo no las conozco. Pero seguro que las hay. Muy bien. Entonces lo que voy a añadir. Es. Un. 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 bien, pues yo este proyecto de After Effects lo voy a incluir aquí dentro de este entonces ahora me abrirá me está importando todo el proyecto, seguramente me dará problemas por el tema de los textos, de las fuentes de los textos que yo no tendré en mi ordenador y me las pedirá pero por lo demás no tendría que haber ningún problema cuando ustedes compren un producto de estos siempre en la descripción del producto pone que After Effects necesitan si necesitan algún plugin anexo para poder hacerlo funcionar, pero en principio casi todos son muy compatibles entre ellos bien, ahora ya me ha importado a ver, ahora mismo no responde, se ha quedado un poco eso es normal, bien, ya está, lo ven me pide, esos tipos de texto no pasa nada le digo ok number, phone family vale, si, problemas con las fuentes no hay problema bien, entonces aquí me viene una, aquí, elementos hay muchos elementos de todo tipo entonces me voy por ejemplo al lateral 1 me viene aquí uy, no sé por qué uy, ahora ha dado un problemilla esto uy, qué raro esto que se me ve seguramente es por el es porque estoy capturándolo con el Camtasia al hacer los video tutoriales y me sale así lateral 1 me da problemas ahora el programa vale, no sé por qué pero me hacía un poco el tonto el ordenador de estar capturando obviamente a 30 fotogramas por segundo toda la imagen en Full HD de la pantalla pues supongo que le está costando un poco pero no importa fíjense bien, yo estoy el coche trackeo ok, he clicado dos veces el lateral 1 me vengo aquí obviamente esto es un sólido cuadrado pero podemos clicar botón derecho Composition Settings y en lugar de ser cuadrado lo puedo ampliar un poco ok el sólido de color cian ya no hace falta y entonces aquí me vienen por ejemplo aquí me vienen por ejemplo muchos gráficos por ejemplo gráfico 0.7 me viene esto gráfico 0.11 a ver pues miren voy a ponerme el gráfico 11 lo voy a colocar aquí y esto lo voy a rebajar de escala ok si yo pongo transparencia se me verá casi todo transparente si me voy al video del coche original ya tengo aquí el diagrama me voy al lateral 2 voy a hacer lo mismo voy a ampliarlo un poco más laterales da igual la resolución tampoco hace falta que sea Full HD no importa la unidad la unidad no el sólido celeste no me hace falta me voy a poner aquí por ejemplo a poner algo es que me da igual fórmula una fórmula química pues mira voy a colocar esta aquí otra fórmula química aquí estoy haciéndolo para que lo vean rápido esto lo voy a hacer así de acuerdo normalmente todas vienen con su animación estas me imagino que no ah si mira todas vienen con su animación ay que bien entonces me voy aquí a coche traqueo y verán que tengo aquí el otro diagrama voy aquí otra vez al lateral 3 composition settings voy a ampliarlo un poco voy a eliminar el sólido yo siempre lo dejo en invisible porque nunca se sabe y por ejemplo map wall voy a poner wall map for esfera pues mira voy a poner esto aquí así a ver como queda pues es un mapa bastante bien entonces me voy aquí al traqueo y ya tengo aquí el mapa de hecho como está puesto donde antes estaban los sólidos pues me creará bueno la sensación de que es un holograma está bastante bien a ver si ahora esto me lo reproduce así y bueno nada más es cuestión de hacer sólidos y sustituirlos entonces me creará el efecto de holograma del traqueo de que parece que está ahí voy a cambiar el texto este hola esto es un tutorial voy a cambiar el flip time bueno lo voy a dejar así total ok bueno pues nada más espero que les haya servido de ayuda que les haya servido de algo hacer este video les dejaré los videos de prueba del coche este para que ustedes prueben a ver qué tal y nada más acuérdense cualquier cosa me pueden seguir por instagram y me pueden preguntar en los comentarios del youtube me cuesta mucho contestar pero intento contestar a todo a toda la gente que me pregunta porque la verdad es que mucho tiempo no tengo y bueno intentaré ir haciendo más tutoriales de lo que bueno sobre todo de video mapping y también de after effects y sobre todo de cinema 4d de acuerdo bueno pues nada más espero que les haya servido y bueno hasta la próxima muchas gracias gracias